Hace unos días en mis redes sociales te compartí algunas imágenes de estas galletas. Se llevan a cabo con unos sellos y tienen algunas particularidades. A pesar de ser una receta sencilla, se requiere de algunas características para que el sello se marque y que no se distorsione durante el horneado. Hoy te comparto la receta. Vamos a mezclar en un tazón 260 gramos de harina de trigo de todo uso, un cuarto de taza de harina de arroz o lo que son lo mismo 35 gramos, media taza de azúcar glas, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de jengibre en polvo y todos estos ingredientes los vamos a mezclar y posteriormente los vamos a reservar. Aparte vamos a mezclar 226 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar a temperatura ambiente o mejor dicho a punto pomada. Esto quiere decir que debe de estar ligeramente suavizada. Puedes meterla al microondas unos segundos o sacarla del refrigerador unas dos horas antes de que la vas a usar. La vas a batir a velocidad media por un minuto y posteriormente vas a agregar los ingredientes secos. Primero voy a agregar la mitad y con ayuda de la espátula voy a ir integrando poco a poco. Enseguida ahora sí voy a utilizar la batidora eléctrica de mano por alrededor de un minuto y enseguida voy a agregar el resto de los ingredientes secos. Continúo batiendo un poquito, agrego media cucharadita de vainilla, continúo batiendo y pues se nota en este momento bastante seca, es por eso que vamos a usar ahora las manos para terminar de formar una bolita y cuando lo vean necesario puedes transferir a la superficie de trabajo para terminar de amasar y que todo se integre gracias al calor de nuestras manos. Nos tiene que quedar con una consistencia que ya no se pega a las manos como una especie de plastilina. Lo que vamos a hacer enseguida es pasar a un plástico de estos de cocina, vamos a aplanar un poco, vamos a envolver muy bien para formar un paquetito que vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos para que tome una consistencia que nos ayude a trabajar de forma más cómoda. Luego del tiempo de refrigeración vamos a sacar, vamos a poner en la superficie de trabajo, vamos a retirar el plástico, vemos que ya la masa tiene un aspecto más firme. Si se fijan estoy trabajando sobre un tapete de silicón para hornear pero no es necesario, puede ser simplemente agregar suficiente harina. Y luego también puse un trozo de papel para hornear pero pudiera ser otra vez de nueva cuenta solo harina. La idea es que no se pegue sobre la superficie de trabajo y que tampoco se pegue en nuestro rodillo. Bueno una vez que dejemos de un grosor aproximado de 4 milímetros vamos a marcar los sellitos y enseguida vamos a hacer el corte y es muy importante que te auxilies de harina. Vas a estar pasando por harina tu sellito para que no se vaya a pegar a la superficie de la masa y que puedas desprender con facilidad. Hay que ir retirando las galletas y también los excesos y con estos recortes puedes unir de nueva cuenta, estirar y cortar más galletas. Vas a colocar en una charola con papel para hornear, no es necesario que dejes tanto espacio entre cada galleta. Y vas a hornear a 180 grados centígrados por un periodo aproximado de 18 a 20 minutos. Estas galletas toman apenas un ligero color doradito alrededor pero en su mayoría son blanquitas. Es muy importante que no la dejes más tiempo de lo que te estoy diciendo. Una vez que salen del horno hay que dejarla reposar en la charola por 10 minutos y posteriormente transferir a una charola o una rejilla enfriadora mejor dicho hasta que queden a temperatura ambiente para que tomen consistencia. Al final así es como te tendrían que quedar.